¡Suscríbete al canal! 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 es la manera, gracias Jorge claro que si por supuesto, parece ser que está llegando y me dan el tiempo rápidamente de que Andrés Manuel López Obrador no sé cuántos, tendrá unos 3 o 4 minutos para que precisamente a la de perdida lo salude aquí voy a ver si hay la oportunidad y estarle comentando a ver si me da la oportunidad de saludarlo rápidamente y a ver si hay la oportunidad de que en este momento estamos escuchando como le están haciendo una valla estamos ahorita en vivo a través del canal 29 PSN y voy a ver si hay la oportunidad de acercarse con él y efectivamente aquí le tengo a 3 metros está a 3 metros Andrés Manuel López Obrador está a 3 metros y es una transmisión especial donde le voy a pedir estamos a nivel estatal en PSN que mande un saludo por favor canal 19 a ver si vamos por detrás a ver vamos por detrás vamos por detrás a 1 metros Estamos muy bien en todo el país. Morena es la opción, es la alternativa. La gente está harta del PRI y del PAN y yo creo que nos va a ir muy bien. En su recorrido, en el inicio de campaña, usted lo dijo y se está viviendo lo que usted predijo. Sí, es lo que va a pasar. Es muy chocante, es de mal gusto expresar lo dije. Pero la verdad es que sí lo advertí. Dije que el regreso del PRI a la presidencia iba a ser como el regreso de Santana y es lo que está sucediendo. Peña Nieto es un traidor a la patria, está entregando todos los recursos naturales a extranjeros y intera la corrupción en el país. Y además han ido privatizando todo, pero con el triunfo de nuestro movimiento vamos a cancelar todas las reformas, llamadas estructurales. Vamos a cancelar la llamada reforma laboral, vamos a cancelar la llamada reforma educativa, la reforma fiscal y desde luego la reforma energética. Muchas gracias. Ahí lo tienen amigos, este es de Manuel López Obrador, el cual le agradezco, le agradezco precisamente al tenerse en vivo a través de Canal 29. Hay una gran cantidad de gente donde va a estar en el viaje para que efectivamente ya no esté separando del grupo que recibe el Manuel. Y ahí lo tienen, exclusiva directamente a la llegada de Manuel López Obrador. Yo creo que con esto les pedimos la transmisión, agradeciendo al equipo de trabajo que está en Canal 29 y los controles. Y aquí seguiremos para que el día de Manuel le presente qué es lo que se dijo, a quién se dirigió, a quién estuvieron escuchándolo. Muchas gracias al equipo, me despido. Gracias. Gracias.